Sentiste alguna vez lo que es Tener el corazón roto Sentiste a los asuntos pendientes Volver hasta volverte muy loco Si resulta que sí, sí podrás entender Lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver Y la pena me empieza a crecer Adentro la moneda cayó Por el lado de la soledad Y el dolor Todo lo que termina Termina mal Poco a poco Y si no termina Se contamina mal Y eso se cubre de polvo Me parece que soy de la quinta que vio el mundial 78 Me tocó crecer viendo a mi alrededor Por paranoia y dolor La moneda cayó por el lado de la soledad Otra vez No me lastines con tus crímenes perfectos Mientras la gente indiferente se da cuenta De ese encanto solamente sale afuera La peor manera No me la deja Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro, la moneda cayó por el lado de la soledad El dolor, la moneda cayó por el lado de la soledad Otra vez, la moneda cayó por el lado de la soledad La moneda cayó por el lado de la soledad